La espera, muchísimas gracias. ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan! Mujeres, parientes, guerreras, hermosas, bellas, de Bolivia. Que sean todos los días. Que como mujeres también nos quedamos cada día, si hay una mujer que necesita ayuda, la iremos también. No solo por este día. El abrazo y el cariño y el reconocimiento. A continuación, precisamente, tenemos la entrega de reconocimiento a mujeres artistas con discapacidad a cargo de nuestra hermana Ministra de Cultura del Estudio. En primera instancia, será la entrega de este reconocimiento a María Nazaret Laure Valdivirso. Jovem cantante estudiante de Apresia de Santa Cruz. Perdió la vista a los dos años de edad por un fetidinoplastoma. Grabó su primer disco a los siete años. Su primera presentación pública fue en la Caternal de Santa Cruz a los cinco años. Fue tomando renombre con su arte y, sobre todo, cuando contó con el actor él que lea a la canción No Puedo Vente. La fecha lleva grabados más de seis discos. Un buen aplauso y de reconocimiento. Gracias. Gracias. Es el reconocimiento para María Nazaret Laure Valdivirso. Gracias. Gracias a la entrega que informa la Ministra de Cultura y Turismo y Maranoja en esta jornada del Día de la Mujer Boliviana. Seguidamente se hará la entrega de este reconocimiento a Tatiana Alina Sánchez Pacheco, artista plástica. Estudió la carrera de Artes en la UNSA. Inició la carrera artística en 1991, realizando dibujos de manera independiente. Diseñadora del matutino Presencia y del Semalario Huasquiri. Diseñadora del matutino Última Hora. Ilustradora para libros para la Comisión Episcopal Boliviana. Maestra de arte destacada por sus cuadros y esculturas. Recibe también este reconocimiento por manos de nuestra hermana Ministra de Cultura. La foto oficial y este reconocimiento a una garantista que aporta también la cultura de nuestro país. Seguidamente se hará la entrega al coro del Centro de Rehabilitación Santa Cecilia. El Centro de Rehabilitación Santa Cecilia es una institución dependiente del Instituto Boliviano de la Seguera, fundado el 22 de noviembre de 1961, destinado a brindar educación y alocamiento a jóvenes ciegas. Entre sus clases, la dictada música, se dicta música, creándose el famoso coro de Santa Cecilia, compuesto por varias damas que con el pasar de los años conformaron un coro estable que fue tomando fuerza poco a poco, siendo contratadas para cantar en iglesias, en diferentes ceremonias y eventos. Para recibir este reconocimiento, nuestra hermana María Luisa Martínez, directora del Centro de Rehabilitación Santa Cecilia. Ese fuerte aplauso para todas nuestras hermosas damas, mujeres y artistas del Coro del Centro de Rehabilitación Santa Cecilia. Seguidamente, escucharemos las palabras de Circunstancia a cargo de nuestra hermana María Luisa Martínez, directora del Centro de Rehabilitación Santa Cecilia. Ese fuerte aplauso, por favor. Señor al ministro, autoridades que nos conforman su presencia y público en general. Bueno, para mí es una satisfacción poder estar en este acto de tan magnitud que es para nosotras. Bueno, agradecerle a la señora ministra por esa actitud de hacer este tipo de reconocimientos a quienes con discapacidad visual y otras discapacidades también se las reconoce. En ese sentido, quiero agradecer y felicitar a todas las mujeres que están presentes y también, ¿por qué no aquellas personas que han sido parte del Coro Santa Cecilia? Que ahora muchas ya están dedicadas de salud, ya están, digamos, culminando un ciclo más. Gracias. 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 Gracias.